¿Qué es la rama de la salud? Sacar a muchas personas a lo que corresponde la enfermedad y muchas de esas veces rescatarlas de los brazos de la muerte. Y ese es el campo nuestro, es el campo de la salud. Por ello hemos escogido esta noble profesión de las damas de la salud como una inclinación fideotrópica de lo que nosotros somos, ayudar a los demás. En ese sentido les deseo muchas felicidades en este día del laboratorista clínico, una damas tan importante que se ha demostrado en tiempos de pandemia también, porque ustedes son los que nos dan la certeza diagnóstica respecto a los pacientes. Gracias. Es un día muy especial y con un recogido bastante largo el que han tenido y el que están alcanzando. Por ello es importante, doctor Chayapa, apagitar toda la cooperación con ustedes en la que corresponde a los víctimas. Entonces con estas palabras, felicitarles nuevamente en su día, con mucho cariño desde el gobierno autónomo departamental de Oruro, y con compromiso de también trabajar con ustedes. El día de hoy, 4 de julio, se celebra el día del laboratorista clínico, así mismo del biotecnólogo, y en su oportunidad hicimos eco de que el uso de la biología a través de una técnica y métodos específicos profesionales te da la oportunidad de generar información para un diagnóstico oportuno en distintas enfermedades. Por otro lado, también es importante que, adjunto a este trabajo calificado, está el de generar una terapia efectiva, siempre en beneficio de nuestra sociedad ordureña y boliviana. Hemos contado con la presencia del señor gobernador, como primera autoridad departamental en su oportunidad, hizo referencia a la importancia de gestar macroproyectos, donde se identifica una inyección seguramente de cartera de servicios adicionales, así mismo de recursos humanos que en su oportunidad tendrán que ser admitidos a nuestro sistema de salud como tal. Por otro lado, también hemos hecho mención a que a través de distintas gestiones tenemos la oportunidad de viabilizar una mejora en el tema del trabajo laboral. ¿A qué me refiero con todo esto? El generar mejores condiciones laborales que seguramente van a efectivizar y mejorar el trabajo operativo que realizan todos estos profesionales. Celebro en su oportunidad muchas felicidades a nombre de la Dirección del Servicio Departamental de Salud por su aniversario en esta gestión 2022. ¡Gracias!